Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Keren y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo un video muy cortito, pero hoy van a ver conmigo la reacción de promesa al ver a su futura pareja, a este perrito tan bonito. Así que hoy los vamos a presentar y literalmente hoy voy a hacer la cupido de estos dos perritos. Vamos a ver qué tal reaccionan. Ya saben que promesa es una cachorrita muy tranquilita, entonces no sé si se vaya a emocionar mucho o vaya a jugar con él o lo vaya a morder o vayan a pelear. Así que vamos a ver su reacción. Y bueno, aquí está promesa, ya la saqué. Ahora sí es el momento de ver la reacción de estos dos perritos al verse enamorándose. Allí están los futuros esposos, se están oliendo. Es un poco tímido el perrito. Vean esos hojas que tiene y el porte de esta perrita. Los dos son muy tranquilitos, entonces creo que se van a llevar muy bien. En esta ocasión promesa es una saltacunas porque el perrito es más chiquito que ella. Va a ser su sugar mommy. ¿Qué pasó? Ya van a empezar a jugar. Este perro ya está apartado para promesa, ¿eh? ¡Ey! ¡No te comas su comida! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya saben que del odio a la mora solo hay un paso. Nada más la está molestando. Nada más la está molestando. Nada más la está molestando. ¿Cuánto le dan del 1 al 10 a esta parejita? ¿Creen que sí duren o no? ¿Van a durar o no? ¿Se van a casar o no? ¿Van a tener hijos? ¡Au! ¡Hijo de tu madre! ¡Uy! ¡Tiro los dientes filosos! ¡Suéltame! ¡Hijo de su madre! ¡Ándale! ¡Ya me están defendiendo! ¡Ándale! ¡Ya en pleno acto! ¡Todavía están muy chiquitos! ¡Todavía están muy chiquitos! ¡Uy! ¡Gorditos! ¡Emocionados todos! Están casi del mío tamaño y este es más chiquito. ¡Veanlo! Este es súper bonito. Los ojos están hermosos. Nunca había visto a Promesa tan emocionada y tan juguetona. Nunca. Y siempre se tira. ¡No me muerdas! Bueno, yo creo que ya es hora de separar a Romeo y a Julita. O a Fiona y Shrek. ¿Cómo le pondrían ustedes? ¿Qué nombre de parejita les pondrían? ¡Mírala! Está bien enojada. Bueno, ya cada quien a su casa. Se cansó y ahora está tomando agua. Como buenos novios, cada quien viviendo en su casa. Ya cuando se casen, pues ya. Ahí sí los junto. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video. No olviden darle like, suscribirse y seguirme en mis redes sociales. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Buenos días! ¡Buenos días!